Hay una composición entre mi tío y ella. ¿Cómo? Hay una composición entre mi tío y ella. ¿Por qué? Porque en realidad yo no agredí con mi madre, solamente con mi tío. ¿Había tenido problemas a tu tío? Sí. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por envidia? Entonces él miente esa información, que tú ha abortado a tu madre. Sí. ¿Y a tu tío? Sí, a él sí, pero a mi madre no. ¿Dónde fue que ocurrió esto? En el aguacate.